Hey, hola que tal, mi nombre es Sky Angel y bienvenidos a otro video mas de A-ROM Total War Remastered Hoy estaré utilizando el ejercito de Macedonia, el cual se compone de 8 unidades de caballería y 6 unidades de alqueros Ok, mi oponente, no, no, eso no es lo que quiero hacer No, eso no es lo que quiero hacer, los controles aquí cambian un poco comparado con los de Con los de A-ROM, el original Nada, vamos a empezar, vamos a ver que trajo Veo caballería 4 Arqueros 4 Soy Infantería 5 y 4 Trajo un ejercito balanceado 5 6 7 8 9 10 12 13 15 15 15 16 12 16 18 16 19 19 20 21 21 20 Ah, esta caballaria se quedó Ah, esta caballaria se quedó ¿Qué son estos? 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 Perfecto Perfecto ¿Qué son estos? 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 Ya esto se acabo. De verdad que Macedonia es super fuerte en este juego. No huyas, cobarde. Se acabó el modo para aquí. Nada amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerda darle like y suscribirte. Hasta la próxima.